Bueno niños, pues ya estamos aquí. Esta es la parte de donde venden comida, antojitos y todo eso. Y pueden degustar a la gente sus alimentos. Vente. Ay mira, si van a tocar, eh. ¿Su cabeza de panda? Erne, no te separes, ya sabes. Mira, allá van a tocar. Erne. Erne. Dale la mano a mí. Erne, dale la manita a Milly. Sombreros, ropa, que no puede faltar. Para imprimir fotos. Patuajes temporales. Patuajes temporales. Y allá están bailando. Vamos a ir. Salvan. Tomas. Toma. Toma. ¿A cómo estarán hoy los tickets? Ahorita vamos a ver. 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 Primero despacito, ¿no? Yo creo, y luego... Yo creo que me hago de la chisa. Oh my God, hasta ya me dio escalofilio. Ahorita vamos a ver. 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 ¿Ya fue todo? ¿Ya fue todo? Ahorita vamos a ver. 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 Ahorita vamos a ver.